Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en iPhone 14 Pro Max. Si quieres renombrar tu iPhone, hay que abrir la aplicación Ajustes y luego más abajo abrir la pestaña General. Y aquí pulsamos la primera opción Información y pulsamos también la primera opción Nombre. Y aquí podemos renombrarlo, así por ejemplo, y después de eso pulsamos Aceptar y como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.